Carros OK, en la radio, llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques, ni siniestros, y sin problemas legales, no faltan vehículos para vender, vende el tuyo, en www.carrosok.com, rápido, fácil, 100% seguro, esto y más, en Carros OK, en la radio, contáctanos en el WhatsApp, 998-298-298, 24, 39, 23, o por cualquiera de nuestras redes sociales, y en la renovada tienda de nuestro sitio web, www.carrosok.com, autoridad, automotriz. Hoy día vamos a tocar un tema de suma importancia en nuestro programa semanal de Carros OK en la radio, tocando lo que ocurrió en Estados Unidos hace poco, hubo un choque múltiple en Washington el 21 de diciembre, estoy desarrollando un programa específicamente para hablar sobre esto, porque nos hicieron una consulta referente al tema de la conducción autónoma, pero lo voy a tocar ya en un programa en nuestro canal de YouTube, que los invito a ver posteriormente respecto a este tema. Y esto tiene relación con el tema de la conducción autónoma, que son, digamos, que es información que lamentablemente a veces las personas no la leen detenidamente, y porque a veces el fabricante confunde mucho realmente a los nombres y a los símbolos que usan en sus sistemas de asistencia al conductor. Los vehículos han ido avanzando tecnológicamente para colocar sistemas de asistencia al conductor, pero que lamentablemente la gente no entiende realmente qué significan esos códigos, qué significan esos acrónimos, por así llamarlo, esas nomenclaturas que usan las compañías en realidad, tienen un nivel que la gente no lo entiende. Por ejemplo, le ponen ACC, ACC le ponen, pero no entienden, por ejemplo, que ellos están colocándolo en el término que ellos lo entienden. Un ingeniero entiende lo que significa dentro de su fábrica, qué significa el ACC. Para una persona común o incomún, o una persona que no tiene conocimiento de la nomenclatura vehicular, qué le puede interesar, pues, qué significa el ACC. La mayoría de gente de repente puede confundirlo hasta AC con aire acondicionado, y no sabe realmente qué es, porque son acrónimos o es nomenclatura definida en inglés, básicamente, y se refiere exclusivamente, específicamente, por ejemplo, al ACC, al control de crucero adaptativo. Entonces, nomenclatura de este tipo que es de suma importancia, la gente no conoce, porque no maneja, pues, estos términos, y la gente se confunde realmente, ¿no? Y hace, por ejemplo, que, como en el caso del accidente fatal en Washington, el 21 de diciembre de este 2022, fue un día fatal realmente, justo se celebraba la acción de Gracias en Estados Unidos, y en la Interestatal 80, cerca de Trisur Island, quedaron dos menores con heridas leves, quienes fueron trasladados al hospital local, y esto generó, pues, una pérdida enorme de horas, tiempo, porque todo quedó detenido en esa parte donde se originó el accidente, y justo era en un puente, ¿no? Entonces, esto fue en la Bahía de San Francisco, y esto es porque el conductor que conducía un vehículo de la marca Tesla, el conductor no había hecho, supuestamente, no tenía información respecto a este sistema de software de conducción autónoma, que, por ejemplo, total, software de conducción autónoma total, por ejemplo, el fabricante Tesla lo denomina FSD, ¿qué significa FSD, pues? FSD son acrónimos, nomenclatura en inglés, pero no se la dicen claramente, o sea, no se la traducen para que la gente lo entienda realmente, FSD, ¿qué puede ser, no? Claro, que si uno vive, por ejemplo, en Estados Unidos, como en el lugar donde se originó el accidente, en la Bahía de San Francisco, la gente de repente lo toma como en inglés, pero de repente hasta la misma gente no sabe qué es FSD, pues, ¿no? Entonces, ahí hay un gravísimo problema que la mayoría de los fabricantes tienen que empezar a darle una mejor información al conductor, una mejor información, una información simple que le permita saber exactamente de qué se trata toda esta tecnología que le están poniendo a los vehículos y con esta nomenclatura y estos acrónimos que la gente confunde y realmente no sabe ni siquiera cómo se usa. Por ejemplo, en el caso de Tesla, Tesla vende este software, tiene un costo determinado, lo vende, ¿no? Y eso, por ejemplo, este software permite que la persona pueda cambiar de carril, cambia de carril y que se puede estacionar de manera autónoma, ¿no? Sin necesidad de que uno lo haga porque el vehículo con conducción autónoma está diseñado para que uno le da las órdenes al vehículo y el vehículo hace lo que uno le pide que haga el automóvil, ¿no? Entonces, en este caso, este sistema de cambio de carril y estacionamiento de forma autónoma, el estacionamiento de forma autónoma significa, por ejemplo, que a través de un radar el vehículo va buscando a través del GPS que tiene para ubicar exactamente dónde hay un lugar que se puede estacionar porque los estacionamientos no solamente en Perú son complicadísimos donde ya no entra ningún vehículo ya no hay dónde estacionarse por ejemplo, en Perú, en Lima en distritos como Miraflores como San Borja, San Isidro, La Molina, Surco ya no hay estacionamientos y los estacionamientos la mayoría de los alcaldes los ha concedido a compañías que están metidas en este tema inmobiliario y han construido estacionamientos subterráneos y esos estacionamientos subterráneos hacen pues que ellos cobren hasta por segundo ¿no? hay por minuto, incluso hasta por segundo creo que están cobrando estuve en algún momento en Miraflores en el distrito de Miraflores fuimos a hacer una grabación dejamos el vehículo me acuerdo que en la zona que está por finalizando la avenida Arequipa ahí hay una hay un óvalo y ahí en esa parte de ahí buscamos estacionamiento y el estacionamiento lo cobran por minuto entonces todo esto se ha se ha hecho complicadísimo y esto ocurre también en otros lugares del mundo donde los estacionamientos son imposibles realmente ¿no? entonces el sistema este por ejemplo de estacionamiento de forma autónoma tiene un sistema en el que va buscando cómo y dónde estacionarse para ver busca, busca, mira y verifica cuál es el lugar donde se puede estacionar pero quién sabe por ejemplo por ejemplo cómo se llama ese sistema de conducción autónoma FSD la gente no lo conoce ¿no? en este caso por ejemplo este software tiene una función estándar de autopilotaje ese autopilotaje es el que le permite al vehículo poderlo conducir acelerarlo o frenarlo dentro de los carriles de conducción sin necesidad de que el piloto o el conductor se haga cargo del vehículo entonces por ejemplo si falla si falla este sistema FSD como lo llaman ellos que es conducción autónoma total bueno se origina el problema que ocurrió pues en en la bahía de San Francisco y que eso ocasionó que se generase un choque múltiple realmente ¿no? fue realmente una cosa complicadísima la policía por ejemplo no pudo establecer correctamente si el conductor había tomado el control del vehículo de manera manual no sabía realmente por lo tanto a la compañía Tesla no la podía involucrar en este tema de no la podía involucrar en este tema del accidente ocurrido ¿no? porque no sabía pues el conductor lo usó de manera electrónica lo usó de manera automática o simplemente lo dejó en el modo manual que no no es la forma de repente en la que se hubiera evitado este accidente por eso es que no se ha podido sancionar a la compañía y está generando un precedente respecto a lo que significa este tema de la conducción autónoma que como repito lo estoy tocando en un programa ya lo grabé el programa lo vamos lo van a escuchar ustedes o lo van a ver ustedes en nuestro sitio web en el magazine automotriz de carrosok.com ahí lo van a revisar para que sepan exactamente de qué se trata un problema realmente que involucra a todas las automotrices que tienen un nivel de avanzada que lo que busca que hayan unas directrices correctas para que los fabricantes de vehículos diseñen controles y pantallas de sistemas avanzados de asistencia al conductor que le permita usarlos adecuadamente y que los permite y le permita sobre todo comprender lo que significa eso porque al final eso va a determinar satisfacción del consumidor la mayoría de los asistentes que tienen los vehículos tecnológicos ahora hay que explicar exactamente de qué se trata porque si bien es cierto estos sistemas de conducción son avanzados que pueden prevenir accidentes que pueden prevenir problemas que pueden prevenir choques si no están digamos bien definidos como tal si no hay una información correcta entonces la gente no va a saber exactamente de qué se trata este tema de la conducción en vehículos con sensores que tienen diferente tipo de sensores que tienen tecnología de última generación y que sobre todo esto por ejemplo se va a ver en el tema también ya no solamente en los vehículos a combustión sino en los vehículos eléctricos los vehículos híbridos también hay tanta información tantos acrónimos tanta nomenclatura que lamentablemente la gente desconoce y sobre todo porque la gente no lee los manuales ahí en el programa que estoy desarrollando estoy haciendo estoy planteando algunas sugerencias para que ustedes puedan revisarlo luego que lo publiquemos y sepan exactamente qué hacer frente a este esquema que les permitirá evitar accidentes fatales como el ocurrido en la bahía de San Francisco regreso en un momento amigos para que para el siguiente segmento mientras tanto los invito a revisar nuestro sitio web carros ok ya tenemos una plataforma en inglés ya está ahí un área de noticias en inglés que los lleva directamente al sitio de carros ok en Estados Unidos carros ok punto use carros ok punto com es el es el que lo va a dirigir a ustedes al punto use también estamos preparando la zona para el mercado de Brasil y para el mercado mexicano mercados realmente muy grandes también el mercado europeo y el mercado chino el mercado mexicano está conformado por algo de 130 millones de habitantes y el mercado brasileño se aproxima o ya está en los 220 millones de habitantes mientras que el mercado de China está en el en el más o menos un millón y medio de 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 habitantes ahí es donde carros ok está llegando y en el caso de Europa el continente europeo al 2018 superaba o se acercaba a los 747 millones de habitantes para el 2022 ya la cifra realmente es ha superado esta cantidad y y va creciendo cada vez más carros ok está apuntando estos mercados para que desde esas zonas también las personas que viven en esos países puedan publicar sus vehículos a través de nuestra plataforma comercial la tienda de carros ok que ya está integrada también como parte de una alianza comercial que estamos haciendo con Amazon el gigante global de la comercialización eso es parte del desarrollo que carros ok está haciendo que lo iniciamos con con youtube youtube es un socio estratégico para carros ok en el desarrollo de los videos que hemos eh podido emitir y que ha permitido que sigamos avanzando dándole la información que ustedes necesitan para estar al día de lo que ocurre en el sector automotriz regreso en el siguiente segmento para seguir comentando de esta nomenclatura que siendo fundamental a veces termina confundiendo a los usuarios que no conocen mucho de estos temas que no conocen las que no conocen